La Zona Cero A ver, ¿con qué palabra definimos al Duque de Wharton? Pues básicamente como oportunista provocador alcohólico libertino y globalmente depravado. Bueno, y un poco de cerebrado. A Saravillo le va bien. Así empieza este monográfico en donde el Duque de Wharton va a ser protagonista indiscutible, pero que tiene un título, un título complicado, porque vamos a hablar de los gormogones. Y nos tenéis que explicar qué hay detrás de este palabrejo. Pues básicamente, cachondeo. ¿Qué es lo que le iba al Duque de Wharton? Bueno, estábamos hablando de un personaje masónico, hizo muchas cosas, pero también se mató en la masonería, le expulsaron de la masonería y entonces él como reacción crea este grupo antimasónico. Muy poco conocido, poquísimo además, incluso dentro de las logias masónicas y por eso lo hemos traído a colación, lo hemos traído a este monográfico. Para hablar un poco de esta figura, desconocida del Duque de Wharton, pero que fue el que creó la primera logia española, la primera logia después de crearse la gran logia de Londres, que tuvo una vida apasionante, aventurera, libertina, como decía Carlos, y que, entre otras cosas, se metió o estuvo implicado en los clubes del Fuego del Infierno, que ahora hablaremos, que era, y crea los Gormogones como reacción precisamente a esa expulsión de la logia masónica londinense y, conociendo un poco la personalidad de este personaje, del Duque de Wharton, ya nos podemos imaginar qué prácticas hacían él. Bueno, antes de acabar el monográfico, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Hablamos de ese Duque de Wharton, vamos a situarnos en contexto, en la época, y sobre el personaje, algunos datos sobre este personaje. Él era, bueno, fue un noble inglés, era inglés, esto es interesante porque, como luego veremos, se unía a los jacobictas, con lo cual, y combatió contra su propio país en Gibraltar. Pero, vamos, él era inglés, era el primer Duque de Wharton. Y el último. Y el último. Y el último, porque además es un caso muy curioso, porque fue nombrado cuando era menor de edad, que es del siglo XV, la primera vez que ocurría en Inglaterra, siempre y cuando le no fuera un pariente cercano del monarca, lo cual era algo bastante original. Efectivamente fue el último descendiente de la varonía original de Wharton, que había recibido el título ducal. Y un mes de, bueno, él fue nombrado con 19 años, en 1718, y llevó una vida de lo más controvertida. Luego hablaremos un poquito, al hablar de su creación, de sus historias, lo que eran los cruz del infierno y lo que eran las loques, y cómo estaba organizada entonces la sociedad inglesa. Pero digamos que él llegó, bueno, se unió al pretendiente Estuardo, la verdad es que lo hizo de una manera un poco pintoresca, porque el motivo es que le conoció en Avignon, en Francia, a Jacobo III, que era el rey Estuardo en el exilio. Y, bueno, decidió unirse a él, básicamente porque le quería timar 2.000 libras a su viuda, pero bueno, que era el motivo original. Pero el caso es que se unía a los Jacobitas y acabó llegando a Madrid en 1728. Y es cierto lo que ha dicho Jesús. Aquí es donde fundió la Logia de las Tres Flores de Lis, que se reunía en la calle San Bernardo junto con la calle Garduña, que fue conocida también como Logia Matitrense y que es la primera logia masónica de España. Sí, sí, es verdad, y la primera después de Inglaterra, porque luego los franceses se atribuyen que ellos tenían las primeras logias ya en el continente, es decir, fuera del Reino Unido, y no es verdad. Fue en España y estuvo durante bastante tiempo hasta que quedó como rayada, que es un término masónico para decir que de alguna forma desapareció porque no tenía ningún tipo de actividad. Pero eso fue como la última parte de esta vida tan apasionante del duque de Huartón, que por cierto, dentro de esos dimes y diretes, dentro de esas aventuras y desventuras en las que él se sometió voluntariamente, era partidario de todo, de los franceses, de los ingleses, de los españoles, luchaba contra el que fuera Menester con tal de que hubiera una buena juerba, una buena mujer o un buen dinero, pero al final cae enfermo cuando en sus últimos años de vida, ya estoy hablando cuando tenía 31 años, y en tierras de Tarragona muere y es enterrado en el monasterio de Poblet, donde actualmente está allí enterrado. Primero se le enterró en la capilla, pero mira tú por dónde, cuando Franco hace una visita por la reconstrucción que hizo antes de este monasterio cisterciense de Poblet y se entera de que hay ni más ni menos un masón hereje allí enterrado y el duque de Huartón que algo le había llegado a sus oídos. Y ordenó a Labad que destruyera ese sarcófago, esa lápida, y que se deshiciera de los huesos. Afortunadamente no lo hizo así el Abad, lo que sí hizo fue sacarle fuera del recinto religioso y enterrarlo en el jardín, que es donde está actualmente. O sea, que es uno de los lugares de peregrinación curiosos para cualquier masón que quiera acercarse a la biografía, a la vida de este personaje tan singular, tan siniestro, tan pintoresco, en fin, tan libertino, pero que en definitiva dentro de la historia masónica española fue el primero que crea esta logia en España en 1728 que dura unos cuantos años y que desde luego, bueno, pues con mayor o peor fortuna sí que dejó una huella importante en España hasta el punto que se convierte en la logia número 50 de las que se habían creado hasta aquel momento y cuando se crea el Gran Oriente Español es la primera logia española, es decir, está reconocida como la primera que se crea en nuestro país. Ese hombre se ha expulsado de los masones, era duque y parecía que a los masones les sorprendía o no les gustaba que un duque, pues paradójico que sea, ¿no? Pero tenía deudas, algo habitual en los duques, pero que a los masones no les gustaba mucho. Claro, no, es un personaje, ya digo, curioso porque, bueno, tiene distintas etapas, pero dentro de esas tres etapas o cuatro que se podrían considerar sería esa la primera, un poco la de, bueno, yo diría que un poco aventurero, pero en el sentido clásico de la palabra... Sí, caballero de fortuna. Sí, caballero de fortuna porque realmente hacía de todo, ¿no? Y llegó hasta coronel, o sea, dentro del ejército fue coronel y estuvo luchando también con el ejército español, de hecho se casó por dos veces y una de las, la segunda vez se casa con una de la dama, una de las damas de honor de la reina, se convierte al catolicismo, que por entonces no lo era, pero bueno, le daba igual, hace una pantomima y se convierte al catolicismo y dentro de esos avatares, fíjate, un actor, un personaje tan extraño como el duque de Wharton, es extraño y si nos está escuchando ahora un masón, sabrá por qué, porque para ser masón hace falta ser, aparte de hombre, porque en aquella época no se admitían a mujeres, y ser de buenas costumbres, libre y de buenas costumbres. Bueno, pues desde luego este hombre tenía todo menos buenas costumbres. Era duque. Y sin embargo, era duque. Duque del siglo XVIII, ¿qué era eso? Sin embargo, no solo se mete en la, bueno, pues cuando se crea la primera, la masonería moderna, ¿no?, la masonería especulativa en 1717, bueno, pues a los pocos años él se incorpora a la gran logia de Londres y escala puestos hasta llegar a ser el gran maestre, el sexto maestre de la gran logia de Inglaterra. Sí, sí, bueno, haciendo la puñeta al candidato, que era el duque de Montagu, entonces, bueno, pues emborrachó un poco a todos sus candidatos y al final, pues consiguió que le votaran a él unánimemente, pues haciendo, pues, las tropelías que le hacían. Es que aquí es importante contar que Warthorn era famoso porque él formaba parte de lo que se llamaba uno de los clubes de fuegos del infierno. Es que de él le venía la fama. Claro, que eran un grupo de asociaciones, bueno, la verdad es que el principio del siglo XVIII en Inglaterra era realmente divertido en este sentido, sobre todo si eras noble y tenías dinero, porque esta gente, aparte de libertinos y divertidos, entretenidos y pasárselo bien, tenían un club realmente bien, bien organizado que se llamaba así, ellos lo llamaban, se llamaban como un hombre propio, el Club del Fuego del Infierno, y estaba dirigido por Sir Francis Dashwood, que era un miembro del Parlamento, luego estaba John Montagu, que era duque también, que es del que ha hablado Jesús antes, el Conde de Sándwich, al que, por cierto, se le dé el nombre del Sándwich como tal, que era de la Marina Real inglesa, y luego un famosísimo político que era John Wiles, que era muy famoso en la época, así como un pintor, William Howard, y dos poetas, Charles Churchill, que era pariente, lejano de Winston Churchill, y pariente del duque de Malware, y Paul Whitehead y Robert Lloyd. Se sabe que de joven, aunque no formó parte, porque no era miembro como tal, pero sí había ido a las reuniones, iban también Benjamin Franklin. Bueno, este pequeño grupito, que estaba tremendamente organizado, tenía una serie de características, bueno, la verdad es que hay quien lo define como una especie de mezcla del Club Playboy y el Club de los Poetas Muertos, una cosa muy rara, donde había una mezcla de famosuelos que acaban a pasárselo bien. Bueno, de hecho, ya hemos dicho cómo acabó Warzone, Warzone murió de enfermedad, pero vamos, tenía el ligado hecho puré cuando lo encontraron, claro. Entonces tenían una especie de mezcla de... Era duque inglés. Claro, era duque siglo XVIII. Estoy un poco irónico. Exactamente, sí. Con todas las consecuencias. Es muy difícil explicar para alguien actual que era ser un noble de siglo XVIII en Europa Occidental. O sea, era una especie... Probablemente es el grupo de seres humanos que más lejanos ha vivido lo que es el mundanal ruido, es decir, de los sufrimientos y los problemas de la historia de la humanidad. Vivían totalmente al margen. Y eso que en el grupo que he citado eran gente, además, terriblemente competente en sus trabajos. Por cierto, Warzone, cuando estaba sobre y sereno, también lo era. Que nos ha dicho que efectivamente llegó a coronel del reto español e incluso estuvo en el sitio de Gibraltar durante la guerra cuadropeleada, durante una de las fases de las guerras con Inglaterra. La verdad es que era un tipo brillante y original y era inteligente y, sobre todo, tenía un magnífico conocimiento de la alta sociedad europea de la época con la que se movía como pez en el agua. Es decir, un tío muy educado, hablaba varios idiomas, se metía muy bien y, sobre todo, era capaz de influir en gente eficaz e inteligente, aunque no fueran necesariamente nobles, como hizo al crear la masonería en España cuando hizo la logia de las tres flores de Lis. Mire, algo importante para luego entender por qué él crea los gormogones precisamente para protestar enérgicamente de su expulsión como masón. Bueno, cuando él está en estos clubes del fuego del infierno, que es anterior a que él sea maestre de la gran logia de Inglaterra, pues una de las cosas que tienen que hacer allí todos sus miembros es blasfemar, es una obligación. Si no, pues te echan. Eran ateos, impenitentes, casi todos ellos. Ellos se daban a sí mismos nombres iniciáticos, pero fíjate que nombres iniciáticos, todos ellos muy relacionados con sus presuntas o reales cualidades amatorias, porque hacían gala de eso. Uno de esos nombres era Johnny Pijo Largo, con perdón, otro era Lady Vagina, el otro era Mario Orgasmo, el otro era Edward Tres Huevos, son nombres reales y forman parte de este club del fuego, del infierno. Entonces ya te puedes hacer idea de lo que ahí se estilaba. Era orgías, bebidas, en fin. Bueno, de hecho, John Wiles, que sabes que era un poeta, que fue un poeta que estuvo en el grupo durante un tiempo, decía de ellos tan sencillamente algo como que eran un grupo de valiosos y alegres compañeros, fieles discípulos de Venus y Baco, que se reunían para celebrar las mujeres y el vino y para dar más aliciente a sus festivas reuniones, tomaban tu idea lujosa de los antiguos y enriquecían sus propios placeres modernos con la tradición del lujo de la antigüedad. O sea, orgía todo el día. Claro, hacían mirintis al diablo en una noche de luna llena, en el interior el rito de admisión. Si no hacías eso, no entrabas, ¿no? O sea, que estamos hablando de 1720 momentos o años antes de que él luego, a través precisamente de su influencia por ser un duque inglés, llega a ser miembro destacado y tan miembro destacado como gran maestre de la logia masónica de Inglaterra. O sea, que estos eran los precedentes. Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente cuando él llega a Amazon, más de uno dijo, hombre, ¿cómo podemos admitir a este personaje con estos antecedentes? Desde luego, puede ser hombre, puede ser libre, pero no tiene buenas costumbres. Él conspiró aún así, se cargó al duque de Montagu, que fue el anterior gran maestre, pero luego él se convierte y está durante dos años ni más ni menos, pero luego le expulsan. Y cuando le expulsan, imagínate, Bruno, que se coge un cabreo. Lógicamente. Y la consecuencia de ese cabreo fue los gorgomones. Exactamente. Los gorgomones. Que vaya nombrecito que le dio. ¿Y por qué motivo? ¿Se sabe? Pues se sabe, vamos, se sabe, se puede intuir. O sea, buscó lo más opuesto a ritos iniciáticos masones que él conocía bastante bien. Ay, conociendo la trayectoria del duque este y lo que nos estáis contando, no tiene nada que ver con alguna rima fácil que podamos hacer. exactamente. No, no, sencillamente, y venga, yo utilizo palabras de Manuel Guerra, que tiene un libro titulado La trama masónica, donde hace, o dedica un capítulo a este grupo tan extraño, tan heterogéneo, tan herético, diciendo, calificándolo como un grupo antimasónico de signo burlesco. Por eso digo que era muy importante conocer... Una masonería a la inversa. Exactamente. Tú lo has dicho. Como ya sabemos un poco cómo se las gastaban en este club del fuego del infierno, nos imaginamos que ahí se practicaba algo parecido. Hasta el punto que, bueno, ya sabes que la masonería, la masonería regular, pues siempre sus orígenes lo sitúan pues en épocas nobles, mitológicas, como es la época egipcia, por ejemplo, bueno, pues en el caso del duque de Warthorn, pues efectivamente él no podía decir que era de esa época y entonces él remonta su origen ni más ni menos que a los primeros emperadores de China. En definitiva estamos hablando de una especie de logia de renegado en la que él se erige como jefe y como dato muy significativo cuando le expulsan de la gran logia de Inglaterra se hace un rito muy específico para la gente que se expulsa de esta manera porque es muy raro que alguien le digan expulsar salvo que tenga antecedentes delictivos. Bueno, pues cuando le expulsan de la logia se pronuncian las tradicionales palabras que se hacen en este caso y lo que se pronuncia por parte de los miembros de esa logia fue jubelas, jubelus, jubelum y en ese momento se quema en una sesión solemne tanto sus guantes como su mandil. a partir de ahí es expulsado crea los gormogones y crea por supuesto todo este tipo de ritos junto con sus amigos crápulas y crea una serie de logia antimasonica totalmente herética burlesca donde todo lo que hacían era para burlarse precisamente de esos ritos iniciáticos por eso no forma parte casi de ningún libro y sobre todo para poder continuar con su vida juarguista que es lo que le iba de verdad porque él de hecho en 1728 marchó a Francia allí si estuvo de nuevo implicado con masones o con masones franceses que estaban organizando las primeras logias hasta que finalmente bueno de hecho para algunos es el primer gran maestro de la masonidad francesa aunque no es una cosa aprobada al 100% claro la persona está aprobada al 100% en cualquier caso el año siguiente volvió a España que es cuando con su vida de hecho picadillo muere y es enterrado en Poblet y la figura de este tipo a mí me está recordando un poco cuando bueno en determinadas instituciones se dice bueno pues lo peor son los rebotados se da mucho la figura del rebotado masónico porque bueno a lo largo de la historia hay unos cuantos ejemplos hemos mencionado a Franco que se dice que si quiso entrar a una logia masónica y el hecho de no ser aceptado le llevó a cargar contra ellos este caso no es exactamente igual porque fue masón porque fue un cargo importante pero en cuanto fue expulsado los ataques a la masonería por parte del duque fueron muy habituales se ha dado mucho esta figura ¿verdad? se ha dado mucho se ha dado mucho el caso de Franco tú lo has dicho porque su hermano era masón él parece que quiso ingresar en una logia no le aceptaron y a partir de ahí es cuando él escribe un libro contra la masonería con un pseudónimo que era si no recuerdo mal Joaquín Bor a partir de ahí pone a caldo a los masones considerándoles pues imagínate ateos heréticos casi casi el demonio con sus rabos y sus cuernos y donde habla entre otras cosas pues precisamente de esto del duque de Huartón y de todas las barbaridades pero precisamente para achacar a la masonería este tipo como de crímenes es decir como se puede admitir a gente de esa calaña y como dato muy curioso Bruno y Carlos no sé si tú lo conoces también sabemos que esa logia matritense la de las tres flores de Lis es la primera oficial que se crea en España en 1728 y se convierte en la logia número uno del gran oriente de España bueno pues actualmente la logia de investigación de la gran logia de España lleva su nombre el duque de Huartón pues uno de los que militó o trabajó en esa logia fue Mario Conde que impresionante era caballero que era Carlos si si siempre lo ha reconocido ahora está por filosofía taoísta la ha dado por ahí pero bueno yo lo que iba a comentar es que en general lo que dice Bruno es así pero es así en casi todos hombres de la vida o sea el renegado es una figura clásica en los que cuando si que hay matrimonio cuando si que hay matrimonio digamos entre el organismo o la institución en este caso la masonería y el personaje y cuando se produce esa ruptura si el matrimonio ese ha sido muy muy intenso la ruptura es es que es clásico de todas las organizaciones en las que se exige un alto grado de compromiso cuando alguien es expulsado de ese tipo de organizaciones normalmente rebota contra ellas exacto casi siempre y tuvo pero llegó a tener mucha expansión muchos miembros muchos seguidores esta logia o esta antilogia la de los gormogones si no 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 fue muy fuerte es decir él y sus amigos borrachuzos te cuenta de ese moro en 1761 le da tiempo le da nada prácticamente es una mera anécdota y por eso lo hemos traído aquí es decir un poco como representante primero hablar de este personaje no demasiado conocido en España a pesar de la gran influencia que tuvo luego por ejemplo en la historia masónica el creador de un grupo antimasónico que no hay antecedentes en este sentido es decir porque el masón que es un durmiente por ejemplo que ejerce de forma activa nunca se suele meter con la logia a la que ha pertenecido y aquel que es expulsado que normalmente tiene que hacer alguna barbaridad muy gorda o un delito directamente pues no suele ir nunca contra sus hermanos porque realmente ese es uno de los nombres que reciben los que participan dentro de una misma logia es muy raro que alguien se convierta en un renegado de estas características por eso es muy importante hablar de sus antecedentes es decir a este le daba igual ser masón ser anglicano ser católico o ser ateo le daba exactamente igual era lo que quería es vivir era alguien que utilizaba la vida precisamente como un argumento una justificación para pasarlo bien entonces claro como persona visceral que era y además con influencias el hecho de que le echaran como gran maestre de la gran logia de Inglaterra le fastidió tanto que el un poco pues como reacción como válvula de escape fue crear estos gormogones que sencillamente era una burla hacia todo lo que el sabía todo lo que el había practicado y si que sabía bastante y sabía mucho de los rituales lo que es curioso es que toda esta panda de juarguistas borrachurcis y que lo eran todos luego era una gente enormemente preparada era muy culto tenía una gente muy capacitada y muy preparada vivían la vida como ellos consideraban que había que vivirla vivir joven vivir rápidamente y tener después un cadáver joven como luego se dijo hasta Byron entonces él lo practicó y hasta el punto de que a los 32 años todavía pues con una carrera muy prometedora tanto en el ejército como en la política en la diplomacia o en cualquier cosa que se les hubiera propuesto pues muere pero muere porque tiene el hígado deshecho muere lleno de deudas muere lleno de enemigos es decir muere como el clásico libertino que buscó precisamente esa muerte y que creó a su camino pues todo tipo de grupos antisociales en algunos de los casos siempre con sus amigos con su guardia de corp y los gormogones desde luego a diferencia de la logia matritense que si tuvo bastantes miembros y que si que tuvo pues bueno pues una duración más o menos longeva estoy hablando de unos 20 30 años incluso después de su muerte sin embargo los gormogones no duran más de 3 años esos 3 años que fueron suficientes para que él emprendera otra aventura la siguiente aventura es la que le deparaba en España que era crear esa logia cuando ya no consigue nada más en España salvo bueno pues un buen matrimonio y unos buenos amigos es cuando se va a Francia y empieza su aventura y los dimos y diretes es cuando llega a Tarragona muere y le entierran en Poblet donde él nunca había pensado que iba a morir ni que le iban a enterrar precisamente en un monasterio cisterciense y ahí está y ahí continúa y ahí sea que otro rebotado de la masonería intentara que no fuera así lo intentó por todos los medios pero Labán no le hizo caso o sea que no tenía tanto poder franco como él creía los gormogones y el duque de Huarton para que luego digan que no existen temas nuevos y no hay cosas que descubrir en esta historia apasionante tan heterodoxa a veces estas son las sorpresas que dan los monográficos Carlos, Jesús muy buenas bueno pues voy con la cuadra ha 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 ha